A las madres en su día, con todo mi corazón A las madres en su día, con todo mi corazón Le dedico esta canción, con cariño y alegría Le dedico esta canción, con cariño y alegría Para las madres en su día, con mucho gusto yo le canso esta canción Para las madres en su día, con mucho gusto yo le canso esta canción A mi madre querida, sufro por mucha razón Sufro por mucha razón, por mi madre positiva Cuando ella estaba viva, me echaba su bendición Cuando ella estaba viva, me echaba su bendición Para las madres de corazón, para las madres de corazón Con mucho gusto yo le canso esta canción Para las madres de corazón Para las madres de corazón Con mucho gusto yo le canso esta canción A mi madre querida, en todo y todo el mundo entero En todo y todo el mundo entero Nuestra madre es la que quiere, por eso cuando se muere Que acabe el amor sincero Que acabe el amor sincero Para las madres de corazón Para las madres de corazón Con mucho gusto yo le canso esta canción Para las madres de corazón Para las madres de corazón Con mucho gusto yo le canso esta canción Con mucho gusto yo le canso esta canción A mi madre querida, muchos hijos con el padre Muchos hijos con el padre A veces más obedecen Pero ellos no agradecen La crianza y una madre Pero ellos no agradecen La crianza y una madre Para las madres de corazón Para las madres de corazón Con mucho gusto yo le canso esta canción Para las madres de corazón Para las madres de corazón Con mucho gusto yo le canso esta canción A mi madre querida Mi pobre madre querida Mi pobre madre querida Ya no la miro en la puerta Aquella que no está muerta Que Dios le dé larga vida Aquella que no está muerta Que Dios le dé larga vida Para las madres de corazón Para las madres de corazón Con mucho gusto yo le canso esta canción Para las madres de corazón Con mucho gusto yo le canso esta canción Le canso esta canción ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!